Mi nombre es Álvaro Mena, soy maya de Jopelchín, Campeche. Soy miembro de la organización indígena Cacuxtal Muchmeyá. Mi trabajo corresponde en llevar a cabo los acuerdos que toma la asamblea de la organización, ejecutar esos acuerdos. Estamos ahorita trabajando desde el tema de la soberanía alimentaria, desde recuperar nuestras milpas como parte de un ejercicio de recuperación del territorio. Aquí en Jopelchín la agroindustria está avasallando nuestros territorios, entonces cada hectárea de milpa que recuperemos de esas semillas agroindustriales para nuestras semillas locales es una recuperación del territorio que estamos haciendo. También estamos trabajando en un tema de ejercicio del derecho a la salud. Estamos construyendo nuestro propio sistema de salud aquí en la región y también estamos trabajando en organizarnos desde el cooperativismo. Hay una unión de cooperativas que está integrada por 12 cooperativas. Y bueno, también estamos haciendo nuestros propios medios de comunicación. Estamos llevando a cabo una estrategia de enlaces comunitarios aquí en nuestro municipio. Aquí en nuestro territorio no hay ninguna radio, ninguna televisora, entonces nosotros estamos ahí con los jóvenes innovando en usar las redes para comunicar. Tenemos este medio de Cacoxtal Informa y una red de jóvenes que están ahí constantemente produciendo contenido desde sus comunidades y capacitándose también. Entonces estamos haciendo todas estas estrategias distintas, diversas, complementarias y decimos todo esto para alcanzar nuestra autonomía. Todas esas son crear las condiciones para alcanzar nuestra autonomía como comunidades mayas de la región de los Chienes. Nadie va a resolver las cosas por nosotros. Tenemos que ser nosotros los pueblos los que resolvamos nuestros problemas. Y eso es algo que efectivamente es lo que esa frase creo que resume muy bien la energía que detona esta organización. El ser conscientes de que tenemos que dejar de depender, tenemos que dejar de ponernos esas esperanzas en gente externa. Y recuperar la esperanza en nuestras propias comunidades, recuperar la esperanza en los colectivos, recuperar la esperanza de las asambleas. Para los pueblos indígenas el cine ha sido como algo a lo cual no podemos acceder, a lo cual no tenemos el derecho de darnos ese lujo, porque se ha visto de ese modo, como si el cine fuese un lujo de algunos cuantos. Entonces, hacer este tipo de cine también manda un mensaje de que no es un lujo, sino más bien es una herramienta y también que el arte a través del cine puede mover conciencias y mover corazones. Somos un colectivo, un colectivo amplio de personas que estamos haciendo un equipo y que también respondemos a una asamblea. Entonces, pues nos debemos a esa asamblea, respondemos a esa asamblea. Y bueno, el mensaje que a mí me gustaría transmitir es que, y que creo que puede recoger lo que muchos nos llevamos, muchos y muchas que quizás en este espacio no tomamos la palabra, pero que esté ahí. Yo pude acercarme ahorita al final a algunas personas a recoger algunas impresiones de qué está sucediendo y efectivamente hay dos cosas que vemos. La primera es que estamos dando un gran paso aquí en la región, de ver la autonomía como una posibilidad y una posibilidad realista. Y también empezar a cuestionarnos el poder que hemos dejado en los partidos políticos. Entonces, todo este movimiento que hicimos para que esto sea posible hoy, pues también es como simbólico mostrar que no estamos solos y que también las compañeras, compañeros del CNI no están solos, que aquí estamos también y que sabemos que nosotros aquí en esa región, pues no estamos solos, no estamos solas, que los compañeros de otras partes del CNI pues están pendientes de lo que estamos haciendo en nuestro territorio.